Música Y al par Música Dios... Angé... No... No lo sabés, ni la de acertar No lo sabés y lo sabés, ni la de acertar No he vestido la piel, no he salido la cama extremos No lo sabés y no me refugié No lo sabés y algo, yo no le ate hoy por vos No digas, no lo llevo, vino para ti ¡Suscríbete al canal! Mi de luz, mi amor, fue lo primero Amor, tu miente, el que amaré En este mundo, yo la que estaré Seré tu poeta, tu razón me esperé Serás mi hermosa, mi única mujer Serás mi hermosa, serás mi hermosa Varias me confidencia en bien Y acooméndida por sentir Acuérdete en mí, yo quiero ver Esto es tu, tu razón Y en mi ley, vení por eso te amo Mi nueva, mi primavera, mi pernul, mi amor, mi verdad Soy conmigo, mi amor, mi corazón En mi sangre, tu sueño, mi plantación En mi vida, mi potidad Mis millones de este amor no se rindian